En los momentos más oscuros, cuando parece que todo se ha perdido, podemos encontrar la oportunidad de renacer. La felicidad no es un destino, sino un viaje que comienza con la aceptación de nuestra tristeza. Cada caída es una lección, cada herida una oportunidad para aprender. Al permitirnos sentir y sanar, comenzamos a reconstruir nuestro ser desde la raíz, descubriendo una versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. Gracias por ver el video.